Hola, hola, nursery, buenos días, es Miss Giovanni y en nuestra clase de español vamos a realizar una linda máscara de conejo, ¿sí? Como esta que ven acá. Y para realizar esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero vamos a necesitar un plato de plástico o de cartón. También vamos a necesitar una hoja de color rosado, una hoja de color blanco, tijeras, pega, puede ser líquida o de barra y por último algodón, ¿sí? Lo primero que vamos a realizar es un círculo a nuestro plato y vamos a necesitar la ayuda de mami o de papi. Le podemos decir que nos realicen el círculo con cuidado, así como lo voy a realizar yo. Y listo. Muy bien. Y con nuestro algodón vamos a realizar bolitas como estas que están acá. Vamos a realizar varias y vamos a obtener bastantes, así como estas, ¿sí? Realizamos muchas, muchas bolitas de algodón. Y segundo, vamos a hacer nuestras, las orejas del conejo. Le podemos decir a mamá y a papá que nos ayuden a recortar las orejas del conejo como estas que les voy a mostrar. Vamos a necesitar dos. Vamos a necesitar dos así. Y podemos decorar con papel de color rosado adentro de nuestra oreja. Muy bien. Pregamos nuestro papel rosado en las orejitas. Y nos van a quedar así. Muy bien. Y también vamos a realizar con esta hoja de color rosado que nos queda, tiritas como estas. Vamos a cortar seis tiritas de color rosado como estas que están acá. Muy bien. Ahora vamos a pegar, vamos a ponerlo aquí. Y le vamos a colocar pega a nuestro plato. Y vamos a colocar nuestras bolitas de algodón aquí. Vamos a pegarla una por una. Muy bien. Y vamos a poner esto. Y luego vamos a colocar las orejas. Así. Y lo colocamos en suficiente pega. Y lo colocamos así. Y lo colocamos así. Y lo colocamos así. Y lo colocamos así. Y se los colocamos así. Se los vamos a colocar de un lado de nuestro plato. Nos va a quedar muy linda esta máscara de conejo para nuestra época de Pascua. Muy bien, y nuestro último bigote para terminar. Y nos va a quedar nuestra máscara así. La ponemos y espero que la hagan en casita. ¡Chao, chao!